Alcalde de Macarae evaluó su primer año de trabajo. Con la presencia de los medios de comunicación de la localidad, directores y jefes departamentales y la concejala María Rodríguez, el alcalde de Macarae, ingeniero Roberto Viñán, realizó un balance a su primer año de gestión en una rueda de prensa, al frente de la municipalidad. Entre otros logros destacó mantenimiento vial, urbano y rural, apoyo al deporte y recreación, en lo turístico, en materia de rendición de cuentas permanentes, derechos de la niñez y adolescencia. El municipio está trabajando en agua potable rural. Se están ejecutando varios estudios. El reto inició en este primer año y para lo cual nosotros, de manera decidida y transparente, tenemos que informarnos. Nuestra administración municipal se caracteriza siempre por ser puertas abiertas, de informar a la ciudadanía y a los funcionarios y empleados las decisiones que hemos tomado y por qué las hemos tomado. Hemos también sido muy responsables en la contratación pública, respetando las normativas de control, respetando también el buen uso del recurso público. Ampliamos la cobertura en recolección de la basura, la frecuencia en la recolección de la basura. Hemos trabajado y seguiremos trabajando de manera decidida para mitigar el impacto de la presente estación invernal. Nosotros tuvimos como un logro importante el de restablecer la vía, lo que es Bocacás, Tabacal, Huarapo, Piñones, y Catispamba y Carrizales, que por primera vez nosotros rehabilitamos esa vía, que después de 15 años fue abandonada. Estamos trabajando de manera decidida respecto a generar lugares atractivos y atractivos turísticos. Por ello emprendimos el plan de restaurar el balneario La Laquilla. ¿Qué es lo que queremos dar? Es el giro turístico de nuestro cantón. Participamos en el evento interprovincial organizado por la prefectura de Loja, de la cual el carro alegórico del Cantón Macrán, del gobierno municipal del Cantón Macrán, ocupó por primera vez el primer lugar. Estuvimos trabajando con el equipo de planificación en la elaboración del plan de desarrollo y ordenamiento territorial para lo cual ya se finalizó el presente proyecto. Estamos fomentando actividades de recreación y formación para la niñez y juventud. Estamos fortaleciendo los servicios de atención a las personas con discapacidad, con problemas de alcohol y drogas, con más profesionales, con más calidad y con más calidad. Estamos apoyando decididamente la protección de los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes, con la puesta en funcionamiento en nuestra administración del Consejo Cantonal de Protección de los Derechos que lo lideró la compañera María Rodríguez y con el compañero concejal Fernando Rialto. Estamos promoviendo una participación activa y democrática en la decisión de desarrollar una ciudad, una comunidad y sobre todo, para ello se socializó la ordenanza de participación ciudadana. Estamos defendiendo con decisión los argumentos de nuestro territorio en cuanto a límites respecto a la falta de definición entre los cantones de Macaray y Sosoranga. Con ciudadanos y con ciudadanas, nuestra administración está trabajando de manera esforzada, decidida, férrea, con el objetivo de cumplir los compromisos institucionales y lo estamos logrando. Este primer año también ha sido un año de evaluación, un año en el cual nosotros hemos podido de manera seria y responsable cumplir con los compromisos institucionales heredados de la administración anterior hacia proveedores, hacia contratistas y hacia otras personas para que tengan siempre presente que nuestra administración municipal y sobre todo, el municipio en representación de una ciudad y del cantón Macaray es un municipio serio y responsable. Nuestra administración municipal siempre se caracterizará por exigir más, pedir provecho de más, cada día más pedir el apoyo y el espaldo de los funcionarios, de los trabajadores, de todos quienes hacen esta comunidad municipal. Nuestra administración municipal se caracterizará siempre por trabajar de manera rápida porque las necesidades son ilimitadas. Mientras más ejecutemos proyectos, más rápido podemos solucionar estos problemas. Hablé de los 13 proyectos de sistemas de agua potable. Dios quiera, en dos meses tendremos los proyectos que pasaron obviamente abandonados por tres años. Hacerlo esto en un año significa un récord en ejecución de proyectos. Yo les pido a la ciudadanía la paciencia, la discreción. Estamos trabajando por ustedes. Que también obviamente hay ciertos cuestionamientos a nuestra administración. Indudablemente me cuestionan, pero yo les digo, que me cuestionen mi administración. Primer año de la administración de Roberto Viñán. Primer año de la administración de cualquier alcalde que me haya sucedido anteriormente. Que no me hagan comparaciones de nueve años o cinco años de un alcalde anterior con mi primer año. Eso no es justo. Eso no es equitativo. Y eso no es razonable.